Dentro del reconocimiento que se le fue realizado al alcalde del distrito por parte de la Comisión Latinoamericana de Derechos Humanos, se dio a conocer importantes anuncios, como lo fue por parte de esta comisión la construcción de 200 viviendas a personas vulnerables, como también un centro materno infantil. Escuchemos aquí lo que nos manifiesta el delegado de esta entidad, quien nos da a conocer cuáles serían esas obras que se estarían realizando en el distrito de Buenaventura. Sí, efectivamente, la Comisión Latinoamericana de Derechos Humanos tiene proyectado un gran trabajo social en Puerto Buenaventura. Lo primero que vamos a iniciar es la consecución de los dineros para la construcción del centro materno infantil. Posterior, vamos a hacer a través de los empresarios canadienses, desde nuestra sede en Canadá, la donación de alrededor de 200 casas para los sectores más vulnerables. Vamos a trabajar también con el sector pesquero asociado, conviene con USAID. Importante entonces esas obras que se estarán realizando en el distrito de Buenaventura, con el propósito de poder favorecer a la población más necesitada. Informó Natalia Díaz.